hola bienvenidos a wiki biography aquí te presentamos las mejores modelos y consejos de moda y diseño esta modelo es una bloguera de moda su estilo de vida influencer de las redes sociales que ganó popularidad en las plataformas de redes sociales especialmente en instagram por compartir sus fotos y vídeos de moda fama dinero autos de lujos penthouses casarelas le gusta hacer dinero para gozar de sus inversiones de sus vidas de sus propiedades y estilo de vida en un corto periodo de tiempo sus fotos y vídeos de moda fueron amados por la gente y le dieron miles de seguidores en instagram ha acumulado varios miles de seguidores hasta ahora ella es muy popular es una modelo de moda con buen acondicionamiento físico ella es una embajadora de marca incluyendo fashion nova y coro ella es una estrella de instagram publica fotos y vídeos con diferentes atuendos gracias a su magnífico cuerpo copilíneo ella es una activista muy positiva desde muy joven se interesó por el modelaje sus ojos y su cabello son muy hermosos y las fuentes muchos de sus ingresos son los blogs y las promociones de marcas espero que te haya gustado este vídeo recuerda suscribirte y darle like a la costa de hacer algunos cuáles nos vamos a encontrar este vídeo Fama, dinero, autos de lujos, penthouses, pasarelas Te gusta hacer dinero para gozar de sus inversiones, de sus vidas, de sus propiedades y estilo de vida Gracias a su magnífico cuerpo compilíneo, ella es una activista muy positiva